Puedo destacar el consulado de Estados Unidos aquí en Nogales, el próximo 24 de mayo tenemos programada la presentación de un extraordinario pianista, Víctor Rudnitsky, tenemos también actividades en conjunto con el consulado de México en Nogales, Arizona, de hecho hoy mismo comienza una exposición de pintura infantil y juvenil en la que nuestro instituto está participando activamente allá en una de las salas especiales que tiene el consulado de tal manera que también con mucha anticipación estamos programando la muestra regional de teatro el próximo mes de junio en el que van a participar grupos de teatro de las distintas instituciones educativas de nuestra localidad, pero también vamos a incorporar grupos de teatro de Agua Prieta, de Cananea, de Magdalena, de Santana, de Caborca, para efecto de que vengan ellos aquí a Nogales a compartir sus trabajos.